Aplausos 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 Otra iguana se cayó de arriba de la escalera El burrazo que llevó se lastimó la cadera Y bueno mía para donde va, que hoy Juan Pablo funcionará Será mentira, será verdad, no te da diciendo la gente allá No lo del pueblo, no lo verás, si no viera, ¿por qué será? Que está bien tan fea, buena tan fea Es un desparo, es un desparo, es un desparo, es un desparo Es un desparo, es un desparo, es un desparo Para que no la vea, es un desparo lindo Para que no crea, mueve la colita y la revolea Mueve la cadera, como calderera A la jeje, a la jeje, a la jeje, a la jeje y buena tan fea